queridos amigos ya hoy este es el tercer día de nuestro viaje a nueva york cuatro días maravillosos que pasé con mi esposa en esta bella ciudad hoy nos corresponde ir a ver un toro pero fíjense que no es un toro cualquiera después yo lo voy a estar explicando para los que no lo conocen aunque es extraño que alguien a nivel mundial no conozca el toro de wall street esta es una panorámica del hotel ya en otros vídeos en el primer vídeo yo le hice una panorámica completa un review del hotel donde estuvimos el citizen m del time square en la 218 y la 53 street maravilloso el hotel precioso ese es el área del lobby tiene un área de una terraza también como le he dicho en otros vídeos salió por debajo de los 400 dólares la estancia de cada noche el desayuno lo pagas aparte pero es muy bueno que puedas pagar los 30 40 dólares que salió el desayuno cada día porque evidentemente esto te posibilita que puedas salir para la calle ya con el estómago lleno porque una de las cosas que más va a tener va a tener que hacer en nueva york para poder disfrutar precisamente es caminar se camina bastante esta es la zona de gimnasio del hotel ya lo que hicimos este día fue tomar un uber para ir al distrito financiero es decir a la zona de wall street cerca de wall street para para ver una de las atracciones turísticas de nueva york que es el toro de wall street seguro ustedes han visto los vídeos donde las personas cuando lleguen a ese lugar se toman fotos con el toro precisamente porque es símbolo de prosperidad tocarle los testículos al toro ahí ustedes lo verán más adelante incluso había una cola que es increíble una fila que es increíble para poderse tirar fotos dos filas una fila por detrás del toro y otra fila por delante todo aquello ahí está lleno también de timbirichi de kiosco que venden directamente diferentes tipos de estatuillas del toro ya veros este todavía es el hotel llama la atención que estas alfombras es un mapa de la ciudad de nueva york si se fijan ahí dice la quinta avenida ahí tiene todos los edificios una alfombra como ven de color rojo pero es un mapa de la ciudad de nueva york algo muy interesante y aquí vamos ya en el en el auto en el uber no recuerdo cuánto fue que salió fue alrededor de los 50 60 dólares hasta donde nos trasladamos nosotros estamos en la zona de del tan square en el hotel y son unas cuantas millas hasta allá pero sigue siendo caro sigue siendo caro lo que es el transporte lo que es el el uber y y los taxis siguen siendo caro cada una de las zonas que yo me encontraba directamente lo que hacía era grabarla en el propio recorrido para que ustedes tuvieran una panorámica general aquí ya estamos en el lugar ya como ustedes ven una cantidad de personas por la parte de adelante del toro y por la parte de atrás para poderse tirar fotos y evidentemente las fotos y cónicas tocándole los testículos al toro ahí están las personas por allá atrás por la cola estábamos nosotros por la fila estábamos nosotros a propósito es un problema un poquito grave los baños públicos en nueva york no existen baños públicos excepto que vayas a una institución determinada a ello lo que hice fue que le pregunté a una de las de las señoras que estaba ahí un kiosco y entonces la señora medio mira lo que puedes hacer es ir a un restaurante pagar algo y entonces ya ahí seguro te dan la posibilidad de poder entrar al baño bueno así lo hice fui compré un café un café de hecho le dejé el café a la muchacha y cuando llegué había una colita para el baño tenías que presentar el vale el propio vale porque si no no te dejan pasar para la cola del baño llegabas al baño cuando llegaba había una clave la clave la tenías en el vale de lo que tú consumiste es decir todo un misterio para poder ir al baño me imagino que en una zona tan turística todas las personas quieren tratar de ir al baño no entonces esta persona dueño de restaurantes de la zona y y de negocio entonces se las ven negra con todo esto ahí está la muchacha mira tocándole los testículos al al toro la foto icónica de cuando vienen las personas a la ciudad de nueva york quería comentarles por ejemplo que el toro de wall street es una escultura de bronce que pesa 3.200 kilogramos creada por artu de modica arturo de modica situado en el parque broding green de wall street de la ciudad de nueva york la escultura es un toro el símbolo de fuerza y poder precisamente doblando sus patas delanteras y con la cabeza ligeramente agachada como si estuviese a punto de embestir que representa precisamente al pueblo estadounidense haciéndole frente a los poderes financieros de modica gastó todos sus ahorros 300 mil dólares para crear y situar el toro después de la crisis bursátil bursátil de 1987 como un símbolo de la fuerza y el poder de los estadounidenses la escultura fue idea precisamente del artista no de la ciudad de nueva york como se comenta en muchos lugares la ciudad de nueva york y el poder de la ciudad de nueva york como un símbolo de la ciudad de nueva york aquí pueden apreciar la belleza de puentes son maravillas de la ingeniería y aún cuando hoy en día se construyen puentes increíbles, por ejemplo China es una de las naciones que hace uno de los puentes más potentes e inverosímiles que pueden existir, que a veces la ley de la gravedad no se entiende cómo puede jugar con todas esas monumentalidades, pero evidentemente estos puentes son puentes antiguos y que tienen una construcción con una arquitectura increíble lo cual ha soportado el paso de los años con una elegancia fuera de liga ahí por supuesto siempre hay reparaciones en diferentes zonas sinceramente es una belleza de ciudad claro, yo prefiero visitarla, disfrutarla estar allí quisiera tener dinero para permanecer mayor cantidad de días, evidentemente si fuera posible en vez de cuatro días una semana, quince días pero prefiero vivir con mayor tranquilidad en la ciudad de Miami es bastante el ajetreo que tienen las personas aquí, ustedes lo pueden ver cuando estuvimos en el Central Park es bastante fuerte es una ciudad muy fuerte es una ciudad muy fuerte ahí continuamos en el recorrido, en el auto que nos llevó y en el día de hoy también, que es el próximo video vamos al museo de cera que lo van a ver en el otro video les recomiendo que vean todos los videos y en el día de hoy también visitamos al Empire State para que vean las vistas maravillosas desde el piso 102 gracias amigos por ver este video somos una escuela certificada en el estado de Florida donde ofrecemos cursos de seguro y taxes aquí uno se siente en familia uno sale 100% sin duda y lo más importante es que estudias es totalmente el idioma y más de 37 modalidades de cursos de taxes y seguro cursos completamente online y del curso en aula crea con nosotros la mejor profesión y el mejor negocio en los Estados Unidos Dolby School formando profesionales para toda su vida vamos a estar hablando de un tema que puede ser interesante para muchos de ustedes presta mucha atención está la lista de los negocios que anunciaron cierres en el 2023 mientras el expresidente domina las encuestas peligro, tenga mucho cuidado han sido entrevistados por diferentes cadenas de televisión el IRS completamente fuera de control algunos le han encontrado algo de relación estén alertas a sus alrededores Welcome to Miami Tu sueño americano empieza aquí Mi primer trabajo fue en un subway El sistema crediticio americano es la base de este país Este es un país lleno de oportunidades Empecé a trabajar en subway Estuve trabajando por varios años como seguridad Estoy muy agradecido de esta tierra que me permitió ser yo Lo que venga tiene que trabajar y cualquier trabajo es digno Es difícil pero todo se puede lograr